Verónica Castro anuncia su retiro de su carrera por culpa del escándalo con Yolanda Andrade. Después de que Yolanda Andrade afirmara que ella y Verónica Castro se casaron en Amsterdam hace más de 20 años, Verónica Castro ha demostrado su molestia abiertamente ante este tema. La famosa diva de las telenovelas ha pedido a Yolanda que deje de hablar de ella y de ese tema y que deje de mencionarla, que simplemente la ignore. Sin embargo, la conductora no ha podido y está empecinada por hacer tema público su supuesta relación sentimental que sucedió hace más de 20 años, provocando todo tipo de reacciones entre el público general. Este 12 de septiembre, Verónica Castro sorprendió a seguidores y medios de comunicación al anunciar vía redes sociales su retiro del medio del espectáculo, informando que ya no está para aguantar tanto escarnio hacia su persona. Verónica aseguró lo siguiente. Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito, que me ha dado tanto y que me ha regalado sus frases y su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz. Dios los bendiga. Así Verónica Castro anuncia sorprendiendo a todos su retiro del medio del espectáculo, después de 53 años de carrera. Gracias por ver el video.